Tienen 48 horas para que se restrenca. A mí no me van a poder sacar nada, nada de nada. No, ni mamá puede meter presa. Tienes que matar, miserable, o me tienes que dar veneno. Pero yo no soy senderista, soy una camarada. Soy la mariscala, ¿ok? Se guste o no. A mí no me van a hacer lo mismo que le hicieron a la mariscala. Mire, camarada Juliana o Mariscala, como mejor le parezca. Ni yo, ni ningún periodista o usuario de las redes sociales se va a retractar de nada. Ya que en ningún momento se ha mentido, ni dado información falsa. Todo está sustentado con videos donde usted misma confirma todo lo dicho. En fin. Señores, tengo información de último momento. Información 100% corroborada. Señores, actualmente, ya el Ministerio Público, con un equipo especial, tiene exactamente 300 carpetas fiscales abiertas. Absolutamente a todos los asusadores y agitadores que han estado participando en este delito en las manifestaciones antigubernamentales. van a ser citados en breve por el Ministerio Público para que puedan rendir su manifestación. Asimismo, es preciso señalar que el Ministerio Público va a denunciar a estos personajes ante el Poder Judicial. Es decir, ya tienen una carpeta fiscal. Ha sido un poquito complicado recabar audios, videos, fotografías, donde estas personas precisamente estén generando agitación, estén asusando y estén agrediendo a los policías. De tal manera que nosotros creíamos que el Ministerio Público estaba demorando. Pero en silencio, el Ministerio, señores, estaba haciendo un trabajo enteramente plausible. Esperemos que esto no solamente quede en una citación ante la Fiscalía, en un proceso abierto, sino que también estas personas aprendan qué es la ley y reciban una sentencia ejemplar, con el objeto que nunca más, bajo ningún parámetro ni concepto, cumplan un rol candil, como asusar a la población peruana. Precisamente, señores, este tipo de asusadores ha generado cerca de 50 fallecidos. Sí, por gente como esta, agitadores, sus manifestaciones violentistas, señores, hay 50 fallecidos. Entre culpables, quizás, y entre inocentes. Y esto no lo podemos permitir más. Nosotros, desde este espacio, vamos a presionar de manera respetuosa, dentro del marco legal y del marco periodístico, al Ministerio Público para que haga cumplir la ley. Y el orden, para que dé curso de nuestra democracia, porque esa es la única manera de procesar a estas personas, para que nunca más vuelvan a hacer todo el vandalismo que han generado. ¡Gracias!